De las entrañas de la peña de Arcos de la Frontera surge la razón número 5, la Gruta de Durán. Antiguamente, estas casas-cuevas eran ocupadas por las familias menos adineradas de la ciudad. Hoy, quien tiene una casa-cueva tiene un tesoro. Durán nos enseña su casa, que es también su taller de cerámica y pintura. Hola José Manuel. Hola, buenas tardes. ¿Pasar para adentro? Esta cueva era una casa como vivienda y ahora es un estudio de pintura. Qué agradable se está aquí dentro. Bueno, la temperatura es idónea. Si te digo que tengo el aire acondicionado, seguramente te lo creerías. Porque es un zorro de aire fresco, fresco, fresco. Al pasar el aire desde la peña hasta la otra parte, pues va enfriando el aire. Y la verdad es que el aire es ideal. Se puede decir que habrá unos 20 grados, 19 o 20 grados, o por ahí habrá. Cuando en la calle ya hace, por lo menos unos 35 o 40. Vivir en una cueva es un lujo. Toda esta parte son fósiles de algas que han quedado fosilizadas en masa y ahí hay de todo. Incluso en algunas zonas se ven trozos de almejas, almejas como esta, que veis que esta es la más grande que yo he sacado de por aquí. Y las vistas son increíbles. Las vistas son completamente idóneas, son completamente increíbles. Si te asomas aquí al barcón, veis todo lo que es el llano de las huertas. Y veis los naranjos, veis todos los sembrados. Hay algodón, hay el trigo que ha sido hace poco recogido. Y va cambiando el color. Yo les recomendaría que vinieran no solamente por la vista, sino porque el emplazamiento es precioso.